y buenos días mi gente hermosa buenos días hoy toca lavar el baño así que acompáñenme vamos a lavar este hermoso baño para que quede brillante intacto y pues bien oloroso perfume y no a suciedad así que acompáñenme ahí ya tengo el jabón listo vamos a ordenar un poco aquí ya vamos a quitar lo que viene siendo esta decoración para empezar a poner ya la decoración otoñal así que vamos a ponerle un poco de orden ahora al baño hoy le toca la limpieza al bañito acompáñenme y empezamos a remover todo esto de lo que vienen siendo las esponjas vamos a quitar todo lo que viene siendo estas cositas que gusta mi niña para lavarse la cara el pelo pues todas estas cositas que ocupamos ustedes saben que las mujeres usamos un montón de cosas para ponerlos para ponernos en el pelo en la cara en el cuerpo todo todo vamos vamos este vamos acumulando muchísimas cosas mi gente que el exfoliante que este el exfoliante para el cuerpo que para la cara que para el champú que no sé que tanto que para pelo reseco que para pelo dañado infinidad de cosas hoy me toca lavar la regadera porque está sucia y ya no sale agua en los hoyitos no sale un algo no se está tapado así que me va a tocar que sacar todo para que podamos este este es el ganchito que uso para para quitarla la coladera esta y lavar quitarle todo el pelaje que se le junta al tubo este para que pueda correr el agua bueno ya ya un poco limpio aquí arriba todo esto mi gente ahora pues toca que solamente esprayar aquí para que vaya trabajando el jabón yo me gusta ponerle este este jabón porque es bien bueno la verdad me encanta como como este espraya y limpia toda la la pared se queda bien bonito así que este lo voy a dejar y lo voy a poner nada más de dónde está esta parte de lo que viene siendo esto el gris para abajo porque es lo más este que alcanzó yo ya le dije a mi esposito que que me compre un 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 cepillo eléctrico que he mirado ahí en las redes sociales que alcanza muchísimo para arriba para que puedan yo este a limpiar para arriba porque está alto no lo alcanza mi gente yo estoy hecho para rita y de ahí viene para abajo así que la vamos a ir limpiando así y bueno mi gente pues ya una vez enjabonado todo el baño lo voy a dejar que repose un ratito y empezamos a con con el estropajo o la fibra de hecho mi gente miren quiero mostrarles que ya le cambiamos la fase al baño porque la anterior que tenía me gustaba como estaba era mujer era un diseño muy bonito pero este se dañó y empezó a salir agua y empezó a manchar esta parte todo esto de aquí entonces se dijo mi esposo que iba a comprar otra y pues ahora sí que agarramos esta porque esta es más este la sentí como que más segura no sé la verdad y me gustó también así que este como es negrita y la decoración la vamos a llevar este negrita pues me gustó y se ve bien linda esta la compró en un tipo lo que me gusta de esta de esta regadera mi gente que la puede extender hasta donde yo quiera puedo echarle el agua desde arriba hasta abajo por esto mismo es que yo quiero este este cepillo eléctrico para poder lavar el piso hasta arriba y poder este lavarlo porque para arriba pues si alcanza mi gente miren la manguera esta 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 grande esta grande y alcanza bien bonito y aquí pues en el piso se va bien bonito el agua esto me da ganas de estar ahí adentro mojándome pero ya este una vez ya que lo ya que le pase el jabón ya que le pase la esponja pues ya lo hago bien bonito aquí y me traigo varias varias este servilletas de tela toallitas de tela para poder este secar todo para que quede bien brillosito yo uso bastante este tipo de de servilletas o toallitas este de fibra no sé me encanta este estilo de servilleta así que tengo bastantes de estas y algunas de las otras pues ésta las uso este siempre para limpiar lo que viene siendo la taza y estas grises para para el baño así que este me traigo bastantes y vamos a empezar a limpiar las paredes cuando los vidrios no están tan sucios mi gente yo lo que hago simplemente es ponerle este spray que es para los vidrios y lo limpio por dentro y por fuera y con eso ya queda bonito ya no esté no le pasó jabón porque pues obviamente los acabo de lavar y solamente es para tenerlo como darle mantenimiento de limpieza y solamente uso este y las toallas así que lo voy pasando lo voy limpiando y hasta que me gusta a mí como quedó hasta entonces yo ya lo dejo de usar pues como les digo a mi gente con esas toallas yo limpio lo que viene siendo la taza tanto por este atrás a los lados y todo lo que viene siendo pues ahí arriba con estas estas ya son especiales para la pura taza y el piso y así que ahí las voy a poner para que limpio la tacita pues ya una vez limpiecito el baño mi gente otra vez las cositas vienen a su lugar porque pues obviamente ya quedó así de limpiecito ya le lavé le pasé las toallitas ya quedó bonito así que regresar sus cosas a su lugar estos son unos exponientes muy buenos para la para el cuerpo uno es de la compañía y otra y otro es de la tarde esta es mi limpiadora para mi piel para mi carita esta la ponemos ahí también y pues aquí vienen las cositas de mi niña esta área se la dejo a ella porque pues como está más chaparrita igual ahí se los pongo en la el área más bajita y este es el switch que usamos para limpiar los vidrios cada que nos metemos a bañar le damos una pasadita para sacarle todo el agua a los vidrios y no se queden con el agua este rezagada y pues se hagan las manchitas más duras yo ya le dije a mi esposo que me quite esta cosita porque no la quiero no le estoy necesitando para las toallas pues yo ya tengo este toallero que tengo aquí arriba y es color negro la cual es el color de la decoración que yo estoy llevando el baño así que este lo vamos a quitar para afuera porque no no lo necesitamos y sobre el espejo mi gente también lo vamos a quitar ese espejo solamente era temporalmente no era permanente así que este vamos a poner un espejo negro tengo una idea como ese espejo es grande vamos a poner aquí en lo que viene siendo bajo la lámpara ahí a la dirección de la lámpara vamos a poner un espejo redondo de hecho miren ya se fundió un poquito así que bajo la dirección de la lámpara vamos a poner un espejo redondo negro que como los que tengo en el cuarto un espejo redondo y donde están las flores ahí voy a poner tres requisitas una dos y tres repisas negras que va a ser lo que vamos a darle la forma a la decoración del baño para que quitemos ese espejo grande y pues se pueda ver más elegante el baño y pues mi gente este ya vamos a quitar esas flores ya vamos a poner la decoración de otoño hay que disfrutar el tiempo mi gente así que yo voy a poner ya mi decoración otoñal porque pues ya todo el mundo le está poniendo así que ya me ya me antojaron ya me animaron y pues voy a poner ahora mi baño otoñal pues yo ya puse esos monitos ahí aunque sea para que le se vea bonito ya pues ya ya se siente es lo único que tengo este para decorar y pues creo que me gustó así que vamos a decorar este ya nuestro bañito con todas estas cositas tan hermosas que ya se siente el espíritu otoñal aquí ya se siente como frío y pues pues ya a decorar el año pasado compré estas florecitas y las puse así que hoy las voy a volver a poner tengo esta otra calabacita que tengo aquí me gustó también vio mucho me gustó este como está así que esta solamente la vamos a poner en esa lado y esta calabacita la vamos a poner aquí para que no tenga yo mucho aquí en el lado del baño que se vea solamente está esta parte de esta forma porque vienen cambios como les digo en el baño así que solamente la vamos a dejar ahí ahora también este tengo esta otra calabacita que tal vez para darle más color lo podemos poner ahí así que así mi gente va pues ya va quedando mi bañito y sigamos limpiando en esta parte no puede faltar mi limpieza que viene siendo esta cremita este es el bloqueador solar y esta es la crema humectante así que la vamos a dejar aquí este para tenerla a la vista y pues más o menos así mi gente hermoso hermoso bueno mi gente pues hasta aquí los dejo hasta aquí me despido con este videito que les dejé con muchísimo cariño lo hice con muchísimo amor aquí este tratando de hacer algo siempre en la casa para mantener un poco pues ordenadito un poco limpio y pues obviamente que no puede faltar lo que viene siendo este pues la decoración de aquí del baño y pues esta decoración mi gente la verdad que si está un poquito alta pero pues mi esposo aquí tiene otra idea que me va a poner por eso ya está marcado ahí cuando él me ponga estas estas repisa de aquí voy a quitar esas esas repisitas que están ahí arriba porque están muy altas y yo no alcanzo y también pues para grabar también lo veo demasiado alto así que este vamos a poner otras repisas ahí diferentes y ya se va a ver el cambio bueno mi gente pues no me queda otra más que decirles adiós